Muy buenas a todos mis crios chumsuki, espero que se les estén pasando de maravilla el día de hoy porque hoy llega el mes patrio, pero nosotros lo vamos a celebrar de dos maneras una, que en este capítulo siempre aparecen los güeyes de Tokyo Revengers y son humillados siempre como debe de ser Y número 2, tenemos la cita de Iruro Itake o sea, su segunda cita que no podrán verla ya que el anime está a punto de acabar este miércoles Si, momento sad señores, pero ahora si vamos con todo nuestro señor Jesucristo Ahora si Megumin, lánzate la explosión Antes de continuar te voy a pedir dos cositas que te suscribas a este maravilloso canal y que me sigas a Instagram o Twitter donde estaré subiendo las ilustraciones a color Ahora si ya, continuemos Todo comienza en una tienda de la esquina que para los chavos de ahora digamos que es un Oxxo donde trabaja Take e Iruro pero lo que si nos importa es que vemos como Iruro se pone nerviosa y se sonroja cuando Take la llama por lo cual Saikawa no es una tonta e inmediato dice hay amor en el aire Kana al ser un ser de luz no entiende la referencia de Saikawa pero le explica que Iruro quiere una relación similar como la de Toru y Kobayashi así de bonita y rara pero en eso llega Iruro que casi las descubre de estar hablando de este tema del amor porque Kana al ser una chica muy pura le dice hablábamos de tu novio pero su amiga Frentona la calla diciéndole no mames no le digas hermana en fin nuestras chicas decidieron apoyarla desde las espaldas desde las sombras ya que ellas ahora manipularán a estos dos para que se vuelvan más cercanos del uno al otro alabados al señor Tío Sourma, soy el único que se dio cuenta que la abuela de Take es una gran abuela pues contrato a Iruro para que sea su trabajadora pero de una vez le consiguió esposa a su nieta una grande la abuela llega un momento muy XD pues Kana tiene la duda si ataque le gusta a Iruro y obvio la Frentona de Sakura le responde que a huevo pues tiene un país grande y a todos los hombres les gustan así así se prepara para alentar su amor 3 doritos después vemos como Kana tiene un traje de porrista para apoyar el amor de esta pareja pero de nuevo Saikawa la detiene diciendo que es mejor que los dos estén a solas en una cita afuera del 8 ya saben algo más cercano para que los dos se enamoren más del otro así que Kana es demasiado pura de corazón no como su amiga sucia que anda ahí planeando cosas raras va con los chicos enamorados y les dice oigan que salgan los dos solos en una cita mientras yo y Saikawa los vigilamos desde las sombras eso le dice Kana perdón pero se me hizo muy tierno el pensar de Kana Kamui lo siento mucho señores lo siento mucho al principio ataque no quiere pues piensa que ellas quieren jugar y que las cuiden un adulto pero Hiruro ni se inmuta pues ella está de acuerdo en salir al lado de Take en fin Kana ahora le dice que cuál será el próximo movimiento pero Saikawa le menciona que da mucho miedo de esa manera del otro lado vemos como Hiruro está emocionada por la cita está contentísima mirenla 3 días después vemos como Hiruro y Take se encuentran en una cita para llevar a cabo el plan de Saikawa pero al verse el uno al otro se sonrojan solo por verse pero vemos como la chica diabólica la frentona tipo Sakura está tramando algo serio pues les preparó varios retos que deben de superar como una pareja que son para que su lazo sea más fuerte el día de mañana como es Toru y Kobayashi ay el amor en fin uno de los primeros retos es que se encuentren unos aros donde tienen que separarlos para que sean libres pero obviamente tienen que estar muy juntos del uno al otro para poder pasar el reto pero Hiruro se avergüenza de eso y se aleja mucho de hecho cuando están tan cara a cara del otro Dios qué mujer más problemática dice el Take pues a él también le da vergüenza otra de las pruebas es que Saikawa enterró el balón en una zona arenosa y deben encontrarlo pero nuestro Take no se concentra en eso más bien se concentra en otras partes de Hiruro nuestra dragona al darse cuenta de ello lo regaña y le dice que solo busca el maldito balón por lo cual tienen una discusión tipo pareja y parece que la estrategia de Saikawa le funcionó yo digo que esta niña tiene un divino poder no mi divino poder repito si quieren las imágenes de Kana coloreada tipo porrista estarán en mis redes sociales pasan un chingo de pruebas sin sentido obviamente todas no tienen sentido alguno pero la última según el amasgot según Saikawa así que decide llamar a unos chicos que parecen vagabundos como los güeyes de Tokyo Revengers pero vemos como unos güeyes sí aparecen pero son de verdad no son los actores ya valió madres dice la frentona no hay pedo dice Kana pues Hiruro está ahí para poder proteger a Take a todos pero lo que sí nos importa es como Take se pone en frente de los güeyes de Tokyo Revengers como un macho alfa que debe de ser este es tu ídolo el mío sí pero Alcana al ver Kiruro está toda inmóvil y que no se puede ver porque está traumatizada o algo así sepa que chingados tendrá decide actuar ella llorando que son unos malos chicos que se aprovechan de las mujeres pero Saikawa les grita que son fanáticos de Monogatari que son unos chicos profanadores así todos los güeyes de vagabundos se ofenden y se asustan y salen corriendo como debe de ser unos cobardes como siempre Kana va con Hiruro a preguntarle por qué chingados no hizo nada contra esos vagabundos y prácticamente para ella son como son como unos bichos unos insectos que pueden aplastar en cualquier momento sorry no sorry bebé si te ofendiste espera la mera verdad pero nuestra dragona favorita le responde que cuando Take intentó protegerme mi corazón se sintió algo cálido y no puede moverme por lo cual Kana comprendió en ese momento las sabias palabras de su mejor amiga cuando estaban apenas en el Oxxo que le dijo así que eso es el amor no entiendo ni madres pero creo que empiezo a comprenderlo poco a poco ay que romántica en fin después de tanto pedo vemos como los güeyes de la Tokio Manzi si lo repito Tokio Manzi jaja ahora quieren molestar a Toru a la diosa dragona para recuperar muchas fuerzas después de ser corridos y que incluso ellos mismos dicen oh dios oh es muy difícil ser un delincuente en estos tiempos jaja pero obvio como se enfrentan a Toru diosa ese día más bien un 16 de septiembre desapareció por completo la banda de vagabundos llamada Tokio Masi a Tokio Masi pinches güeyes ni siquiera le ganan al Chapo mejor vayan a dar lástima a chingar su madre en fin aquí acaba el capítulo número que era del manga no me acuerdo pero obviamente aquí acaba la cita de Iruro y Take y vemos como estos dos se están acercando más del uno al otro y obviamente este es uno de mis shits favoritos coméntame aquí abajo cuáles son tus shits favoritos hermano coméntalo en fin si les interesa cuál capítulo narré narré el capítulo número 89 del manga de Kobayashi-san Maydragorn el manga principal recuerden que hay un chingo de spin-offs pero aquí narré el principal número 89 señores para que no se confundan por si quieren leerlo ya que hay un chingo de comentarios que me están diciendo ¿y qué capítulo narraste Soma? ¿qué capítulo narraste? y yo también tengo la culpa por no decirles sorry no sorry bebé si quieren las imágenes a color solo siganme en Twitter e Instagram le mandaré saludos en Twitter como a todos estos hermosos que me siguen un saludo bebés bueno nos vemos hasta la siguiente si te gustó el video regálame un like coméntame aquí abajo cuál es tu shits favorito y obviamente compártelo con todos tus amigos bueno no 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 con personas otakus nos vemos hasta la siguiente stay cool en la siguiente 病 la pasión uy la mucha en el